Ahora, estuve una semana ensayando el salto de entrada y me apagan la luz. Pero estén como que no parecitos. ¡Gracias por regalarme eso! ¿Entiendes? Ese es un regalo de cumpleaños que me hicieron, dejamos jugar un ratito. Gracias a todos los corazones, que Dios los bendiga a todos y la Virgen nos proteja con su manto y si alguien no cree en Dios o en la Virgen, entonces que la vida, el éxito, la buena suerte, el universo, como cada uno le quiera decir, lo llene de felicidad porque venido al caso es exactamente lo mismo. Gracias.